Vuelvo aquí, por la magia de tu musical, tus cuerdas son caminos que me traen el ayer. Vuelve la vida a mis paisajes, al oírte la guitarra. Justo aquí, a la orilla de un atardecer, fue como un vendaval mezcla de miedo y de calor amor. Por primera vez yo fui mujer, sentí nacer la belleza. Tus manos fueron mis manos, y tu mirar, mi mirada. Junto a ti, hasta el río se llenó de amor, y un nuevo resplandor como un torrente mecedor. Después el tiempo lo apagó, y hoy es solo un acorde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!